Es un signo en positivo, pintado con aire y alma Un espíritu de fuego que no quema y no se apaga La pasión, el desafío, es la gloria tan buscada Una luz que va adelante como una estrella dorada El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla Es un grito milagroso que despierta en las gargantas El amor por los colores, el camino del que avanza Una luz que va adelante como una estrella dorada Simplemente en fútbol, casi todo, casi nada Simplemente en fútbol La promesa de un mañana Simplemente en fútbol Un grisón de sangre y raza Simplemente en fútbol Son los sueños que se alcanzan Un cometa en remolinos Es el sol en la mirada Es sentirla caprichosa Como una parte del alma Es el darse por completo La victoria, la esperanza Es la sed de conseguirla Es el hambre por lograrla Simplemente en fútbol Casi todo, casi nada Simplemente en fútbol La promesa de un mañana Simplemente en fútbol Un grisón de sangre y raza Simplemente en fútbol Son los sueños que se alcanzan Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esto es siempre daño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Son los sueños que se alcanzan Es un signo en positivo Pintado con aire y alma Un espíritu de fuego Que no quema y no se apaga La pasión, el desafío Es la gloria tan buscada Una luz que va adelante Como una estrella dorada El abrazo que se entrega En un canto de gol que estalla Es un grito milagroso Que despierta en las gargantas El amor por los colores El camino del que avanza Una luz que va adelante Como una estrella dorada Simplemente el futuro Casi todo, casi nada Simplemente el futuro La promesa de un mañana Simplemente el futuro Un grisón de sangre y raza Simplemente el futuro Son los sueños que se alcanzan Un cometa en remolinos Es el sol en la mirada Es sentirla caprichosa Como una parte del alma Es el darse por completo La victoria, la esperanza Es la sed de conseguirla Es el hambre por lograr Simplemente el futuro Casi todo, casi nada Simplemente el futuro La promesa de un mañana Simplemente el futuro Un grisón de sangre y raza Simplemente el futuro Son los sueños que se alcanzan 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 con aire y alma, un espíritu de fuego que no quema y no se apaga, la pasión, el desafío es la gloria tan buscada, una luz que va adelante como una estrella dorada. El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla, es un grito milagroso que despierta en las gargantas, el amor por los colores, el camino del que avanza, una luz que va adelante como una estrella dorada, simplemente full, casi todo, casi nada, simplemente full, la promesa de un mañana, simplemente full, un grisón de sangre y raza, simplemente full, son los sueños que se alcanza. Un cometa en remolinos es el sol en la mirada, es sentirla caprichosa como una parte del alma, es el darse por completo, la victoria, la esperanza, es la sed de conseguirla, es el hambre por lograrla, simplemente full, casi todo, casi nada, simplemente full, la promesa de un mañana, simplemente full, simplemente full, un grisón de sangre y raza, simplemente full, son los sueños que se alcanzan. Son los sueños que se alcanzan. Oh, 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 oh. Son los sueños que se alcanzan. Gracias por ver el video.